Bienvenidos a una nueva edición de Tolima Cafetero en video con las principales noticias del Tercer Departamento Productor Nacional de Café. Agronomía Calidad Rentabilidad Noticias del Café Innovación Tolima Cafetero en video Para iniciar Tolima Cafetero en video les contamos que iniciaron las giras del proyecto Fortalecimiento de los procesos post cosecha del café realizados por pequeños caficultores del Departamento del Tolima, Iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros. Los caficultores de Santiago Pérez, Palo Cabildo, Fallan, Anzuategui y Alvarado se capacitaron en la construcción y operación de la infraestructura de beneficio de café entregada por el proyecto Fortalecimiento de los procesos post cosecha del café realizados por pequeños caficultores del Departamento del Tolima, Iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros del Tolima. Es de recordar que la dotación entregada por este proyecto es un semi-integrado con tanquestina, marquesina y filtro verde, para contribuir a la rentabilidad de las familias caficultoras del Departamento y la conservación de los recursos naturales. Ricardo Ocampo y Rosalba Duzán nos cuentan su experiencia en estas jornadas de capacitación. Mucho gusto, soy Ricardo Ocampo, soy de la vereda Pires, del municipio de Fallan. Salí favorecido de este programa que nos va a ayudar para el beneficio de nuestras familias, quizás para nuestra economía, para nuestro hogar y para nuestra región. Estamos en una jornada de capacitación para aprender sobre el manejo integrado de lo que es la máquina, la marquesina, cómo se deben utilizar en nuestra finca estos equipos. Agradecimiento primeramente a Dios y al Ministerio de Agricultura, a los ingenieros que fue posible de este programa para esta región y todos los que fueron partícipes de este programa. Muchas gracias a ustedes. Pues la capacitación como tal es muy necesaria porque nos enseñan muchas cosas. Aprender a trabajar y por los implementos que nos van a dar, nos ahorran mucho tiempo y me parece que es muy indispensable para las fincas. Este proyecto me ayuda mucho porque tengo una finca grandecita y entonces está saliendo buen café y eso me va a regenerar mucho tiempo. Los agradecimientos para el Ministerio de Agricultura, al Comité de Cafeteros, que son los gestores del proyecto. Tolima Cafetero, en video. Mi amigo Juan Valdés y familias caficultoras colombianas, en el mes de septiembre se realizarán las elecciones cafeteras 2022. Profe, ya están abiertas las inscripciones para conformar las listas a los comités municipales y a las planchas a los comités departamentales de cafeteros. El plazo es hasta el 15 de junio para inscribirse como candidatos en el comité de su localidad. Recordemos que estos 95 años de institucionalidad cafetera se han forjado gracias a nuestros líderes. Sea parte del grupo de hombres y mujeres que toman las decisiones y ponen el rumbo a seguir de la caficultura colombiana. Elecciones Cafeteras 2022. Todos votamos, todos ganamos. Se los dice Juan Valdés y el profesor Yarumo. Elecciones Cafeteras 2022. Todos votamos, todos ganamos. ¿Quieres conocer las noticias del café en tiempo real? Es muy fácil. Escribe ya a la línea WhatsApp 311-491-3530 311-491-3530 Y haz parte de nuestra comunidad de WhatsApp 311-491-3530 Federación Nacional de Cafeteros Comité Departamental de Cafeteros del Tolima Y en nuestro recorrido por las tiendas de café de Ibagué visitamos una tienda que quedó en segundo lugar en el concurso Top Rose en la categoría de Procesos. Hola, bienvenidos a 1.16 Coffee. Somos una tienda de café de especialidad ubicados en Ibagué, Tolima. 1.16 hace referencia a la relación de agua y café que podemos tener en una muy buena preparación de café. Por ejemplo, si queremos tomarnos una taza de café del tueste que nosotros realizamos entonces nosotros siempre recomendamos 10 gramos de café y 160 gramos de agua y eso es a lo que hace referencia 1.16 al ratio de preparación. En 1.16 podemos encontrar una amplia variedad de bebidas a base de café desde las bebidas tradicionales en máquina como lo son los espresos, los capuchinos, los americanos también podemos encontrar diferentes preparaciones en métodos de filtrados al igual que una variedad de cafés en diferentes procesos como son lavados, naturales, fermentaciones prolongadas. También las podemos acompañar con diferentes tipos de comidas que tenemos en nuestras cartas como son en la parte de comidas dulces o postres encontramos tortas, encontramos cheesecake, encontramos pie y también tenemos una amplia carta en lo que son comidas de sal como son empanadas, tenemos también pizzas manejamos waffles una gran variedad de comidas Los cafés que podemos encontrar en 1.16 principalmente son cafés de la región en máquina siempre tendremos un café de Ibagué de Ibagué Tolima en este caso tenemos un café que es de la vereda Cataima variedad Castillo de proceso Honey En los métodos de preparación tenemos cafés ya ampliamos un poco más el espectro sensorial tenemos cafés obviamente del Tolima de la zona centro del Tolima del norte del Tolima del sur del Tolima en algunas ocasiones también tenemos cafés de departamentos de unos agricultores también aliados cafés del Cauca cafés del Huila esos son algunos de los cafés que podemos encontrar hace poco estuvimos participando en el concurso Tordops que es organizado por Coffee Media y Café Cien Años este concurso lo que trata es de evaluar cafés tostados que envían de todo Colombia entonces en este hay diferentes categorías en el caso de nosotros participamos en la categoría de cafés de proceso para nosotros fue muy grato haber participado en este evento y haber obtenido el segundo puesto porque fue la primera vez o es la primera vez que enviamos una muestra a este concurso a este concurso quiero invitar a todos los ibaguereños y por qué no a todas las personas que vienen a hacer turismo a la ciudad musical a compartir y a visitarnos en nuestra tienda de café a degustar de un muy buen café de especialidad Tolima Cafetero en Video Sea parte del equipo de líderes cafeteros comprometidos con el futuro de la caficultura colombiana Para ser representante de las familias caficultoras inscríbase entre el 30 de mayo y el 15 de julio Ser productor federado y tener cédula cafetera No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones establecidas en los estatutos de la federación Tener un predio que lo acredite como productor de café federado en alguno de los municipios de la circunscripción en la cual usted presenta su candidatura Encontrarse registrado en la base de datos del censo electoral Si es aspirante al comité departamental debe tener una antigüedad mínima de tres años como productor de café federal Recuerde que la inscripción la puede realizar en las oficinas del comité municipal o departamental de cafeteros se los dice el profesor Yalumo Este no es un triángulo cualquiera este triángulo representa la calidad y lo mejor de todos los colombianos Su esfuerzo Constancia Dedicación Tradición Innovación Talento y sobre todo su pasión Por eso busca el triángulo de la calidad de café de Colombia en más de 790 marcas de café en todo el mundo Café de Colombia Familias Caficultoras Regresa el periódico rural Tolima Cafetero Ustedes pueden reclamar la edición impresa número 284 en los comités municipales del departamento del Tolima Regresa este medio que por más de tres décadas ha acompañado a las familias caficultoras formando e informando Por cuenta de la pandemia del COVID-19 su impresión se suspendió pero ya regresa porque sabemos que los caficultores lo extrañan pues aunque siempre estamos compartiendo información a través de Whatsapp y redes sociales nuestro periódico sigue siendo uno de los medios más apreciados en la zona rural Claro que sí María B como usted lo menciona estamos muy contentos de llegar nuevamente con el Tolima Cafetero impreso Muchos extensionistas nos han expresado que los caficultores reclaman este periódico que contiene información técnica institucional gremial así como los proyectos interinstitucionales que se llevan a cabo actualmente orientados al bienestar de las familias cafeteras del departamento desde ya los invitamos a preguntarle a su extensionista por el Tolima Cafetero también lo pueden encontrar en su cooperativa y les contamos que en la próxima edición tendremos toda la información de las elecciones cafeteras candidatos a planchas listas por comité municipal ubicación de mesas en fin todo lo que los productores deben saber sobre las elecciones cafeteras 2022 todos votamos todos ganamos Tolima Cafetero en video vuelve la ruta de la calidad al Tolima amigos caficultores regresa el tasa móvil de Alma Café y la Federación Nacional de Cafeteros presente su café presente su café y obtenga sobreprecios por su calidad este 11 y 12 de junio en Dolores en las instalaciones de la cooperativa de caficultores del sur del Tolima Cafisur es hora de demostrar que en su finca se produce el mejor café del mundo invitan Federación Nacional de Cafeteros Comité Departamental de Cafeteros del Tolima Alma Café y Cafisur de esta manera familias caficultoras llegamos al fin del Tolima Cafetero en video recuerden que hasta el 15 de junio hay plazo para inscribirnos a las elecciones cafeteras 2022 y los dejamos con el jingle oficial de la fiesta de la democracia elecciones cafeteras 2022 mi voto es por mi mi voto es por todos familias caficultoras a votar todos votamos todos ganamos todos ganamos con participación los capicultores participamos nuestras elecciones cafeteras a votar elecciones cafeteras 2022 todos votamos todos ganamos a votar de la toda la